Primero que nada, yo quiero dejarlo en claro que vamos generando mejoras continuas siempre dentro del servicio público, generando mejores condiciones y abonando siempre a que nuestros esfuerzos y nuestros talentos estén enfocados en todo. Yo quiero reconocer a Verónica Vélez, una gran secretora pública, una mujer que estuvo al pendiente y trabajando siempre de la mano del gobierno del estado, al cual en el cual yo le tengo un gran, gran reconocimiento y sobre todo agradecimiento. Sé que lo que hizo ella siempre fue cuidar al estado, generando las mejores condiciones y generando un servicio público de calidad. Muchas veces no es entendido el servicio público, pero solamente el tiempo pone las cosas en su lugar. Sin embargo, en lo que a mí me respecta, creo que es fundamental reconocer y agradecer a Verónica por su trabajo, por su esfuerzo y por su esfuerzo. Le he pedido que me vaya a ayudar a reforzar con mucha contabilidad en la nueva etapa del sistema estatal de telecomunicaciones en todo. Así es que, bueno, muchas gracias por todo. Es que vamos a hacer un trabajo dentro de esta área y gracias por todo su contribución, por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.